Estamos en un festival de Alex en el Colegio Brillamonte, festival de fin de curso. ¡Suscríbete al canal! 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 La 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 Bueno, vamos a hacer la pequeña pausa Porque yo quiero que nos acompañe más y más Para que todos hoy, todos los días Todos están muy grandes, muy fuertes Y muy, muy difíciles, ¿sale? Entonces vamos a enseñar a la palabra Todo lo que nacimos para que nos acompañe Soy grande, soy fuerte, soy muy querido, soy grande, soy muy querido, soy fuerte, soy muy querido, yo puedo, yo me lo regreso. La, 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 la. Ahora me da todo. ¡Gracias!